A ver si se recuerda de esta canción Estheurec Cuando pienso en mucho Te hice por mí Cuando pienso en el día Y me libero Quiero danzar Danzar, danzar Tansar, danzar Tansar, danzar Quiero danzar Tansar, danzar Tansar, danzar Cuando pienso en el día Te hice por mí Cuando pienso en el día Y me libero El miedo brillo ¡Luca! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.